Sobre todo drena por dentro, ¿vale? Sin miedo para que drene todo y no se acumule. Ahí no lo tienes roto donde estás tocando. Donde yo estoy tocando no, ¿vale? Entonces, donde lo tienes roto, lo mismo, pero sin apretar. ¿Vale? Así, siempre en circulitos hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?